Seguimos en la alimentación de los animales del Museo Pobrer de Silueva de la Muna. Ahí me voy buscando en la esta. Y ahí viene Gustavo también con su perrito. Están comiendo. ¿Yo, Gustavo, bien o qué? Buen día. ¿Ustedes cuida con ese toro o qué? Sí, no, pero si uno pasa como una liberación no paga nada, profe. Sí, sí. ¿Cómo está? Aquí alimentando a las vacas. Profe, ¿qué es una preguntita? Sí. Pero a nivel político, ¿usted puede hablar? Claro. ¿Y la reforma de labor se cayó o no? No, no se ha caído todavía. Ahí está la reforma. Reimitar los derechos de los trabajadores. Claro que sí. Es lo que nuestro presidente quiere. Así es. De la salud y todo. Ahora, ojalá bastante los ricos. Los ricos son los que no quieren la reforma de labor. Toda la vida no he estado manejando el país. No he estado manejando el país. Y este mandio libre fue el que conoce la ley 100. Yo no me llamo esa ley, ¿qué es el nombre? La ley 100 es la ley de salud. La de la salud, bueno. Seguro que usted se lo mafió todo, todo se perdió. Esa EPS hay que hacerle 80 billones para darle a unos particulares que manejen la plata pública y no en cuentas. Por eso es que está tan jodido la cosa. Por eso es que tiene miedo que le quiten esa teta. Porque son fabulosas esas entradas. Y eso lo maneja Irán Francisca, lo maneja Uribe, lo maneja una cantidad de ladrones ahí. Y multinacionales también. Y multinacionales. Así es, Gustavo. Espero que se empiece a apoyar la reforma. Claro, claro. Y la de salud. Y la de salud y la reforma a la pensión. Ajá. Eso bebió, Gustavo. Entre otras. Entre otras. Espero que tenga buen día. Lo mismo, lo mismo, Gustavo. Seguimos aquí. Mostrando la comida de los animales. Con esta temperatura tan alta que en Siloé.